¿Por qué Petro no asistió a importante reunión con indígenas y líderes mundiales? Previo a la COP16, desde presidencia comunicaron la razón de su inasistencia. En el marco de la realización de la COP16 en Cali, varios líderes mundiales se reunieron con las comunidades indígenas de Colombia que van a participar en este importante evento de diversidad mundial. Se esperaba que el presidente Petro estuviera presente en este encuentro, peor brilló por su ausencia. Según le confirmaron fuetes de presidencia a semana, el mandatario no habría podido asistir debido a que se encontraba en la reunión extraordinaria que tuvo con los ministros de Minas y Transporte, al igual que el presidente de Ecopetrol, con relación a la escasez de combustibles para aeronaves. En la reunión que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Bogotá, se realizó un encuentro internacional de 60 líderes de las siete regiones del mundo que vinieron a discutir cuál va a ser la posición política y los acuerdos de los pueblos indígenas frente a la COP16, explicó la ministra de Ambiente, Susana Muamá. No obstante, el presidente Petro sí tenía previsto asistir a esta reunión con los pueblos indígenas, ya que el evento había sido anunciado a los medios de comunicación por medio de su agenda pública del día. Tanto así, que desde comunicaciones de presidencia ya habían enviado un previo de la participación del mandatario en el encuentro denominado, Cumbre Mundial sobre conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, asiste este lunes a la Cumbre Mundial tras sobre conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad, que reunirá a representantes de gobiernos, pueblos indígenas y comunidades locales de distintos continentes, del 26 al 29 de agosto, en el Jardín Botánico de Bogotá. Para dialogar informalmente y prepararse hacia la COP16, se lee en la misiva enviada horas antes de que el mandatario cancelara su participación. Se espera que el mandatario pueda asistir a los días que quedan de dicho evento. Por el momento no se ha confirmado su participación en las próximas reuniones.